Barcelona llora por la pérdida de uno de los suyos, por aquel que luchó y no paró de luchar hasta que fue fichado para dirigir desde una cancha que aún no somos capaces de pisar. La señora catalana a media asta y una fotografía de Tito Villanova con un centenar de rosas a un costado dan la bienvenida al Camp Nou. Seres queridos del ex entrenador del Barcelona, así como la familia del fútbol se acercaron a la que fuera su oficina para despedirle. Entre ellos, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, así como el entrenador de la selección española y vigente campeona del mundo, Vicente del Bosque. En primera fila, una corona de rosas enviada por el capitán de la selección mexicana y ex jugador del Barça, Rafael Márquez, adornan la entrada al inmueble. Decenas de miles de aficionados con un semblante cabizbajo fueron a entregar flores y recuerdos para de alguna manera devolverle algo a Tito, quien le diera a los blaugranas un campeonato de 100 puntos. Un ser extraordinario, valiente, luchador y que creo que no sea increíble, nadie puede decir nada malo de él y que lo echaremos mucho de menos. Nos enseñó a todos a luchar y es una lástima lo que pasa, es una lástima para el barcelonismo, pero bueno, lo bonito de esto, de ver este mosaico es que no hay colores en esos momentos, no hay colores, pero es muy jodido que 45 años nos haya dejado de esta manera, estamos tristes. Y también, un gigante listón negro recostado sobre el terreno de juego, externa el duelo del barcelonismo. El último adiós a Tito se llevó a cabo con una misa solemne en la Catedral de Barcelona. Llegó su esposa Monse y sus hijos Carlota y Adrià, este último cargando las cenizas de su padre. Posteriormente, arribó la plantilla del primer equipo culé, así como uno de sus compañeros de lucha, Érica Vidal. También, representantes de los eternos rivales del Barcelona se hicieron presentes como Emilio Butragueño del Real Madrid y Javier Aguirre del Español. De igual forma, los expresidentes de la institución blaugrana, Sandro Rosel y Joan Laporta. En la plaza de la Catedral fueron montadas un par de pantallas donde cientos pudieron ser testigos del acto. La parte final fue la más emotiva, con una carta que le leyó su amigo y quien fuera su segundo, Jordi Roura. Siempre he admirado tu valentía, nunca te ha temblado el pulso en nada de lo que has hecho en tu vida. Quizás en algún momento en el que te he visto indeciso fue cuando le pediste a Monse que saliera contigo, que saliera contigo. El amor de tu vida, la persona que te ha acompañado durante todo tu camino, que con tanta fortaleza te ha acompañado en estos momentos. Y de esta manera es como Barcelona y el mundo del fútbol se despidió del gran Tito Vilanova, quien a partir de ahora estará dirigiendo para toda la eternidad desde el cielo. En Barcelona, España, Daniel Herrera y Rodolfo Landeros, Univisión Deportes.